La entamoeba histolítica es un protoseo parásito a enerovio con forma ameboide que se encuentra dentro del género entamoeba. Es el agente causal de la amebiasis. Características. La entamoeba histolítica tiene dos formas parasitarias, por lo que en cada una tiene diferentes características. En la forma de trofosoito, que es la forma activa y vegetativa, que es irregular o ameboide, presenta membrana citoplasmática dividida en dos porciones. En la forma de quiste, que es la forma infectante, son de forma redondeada y circular, con una membrana demacrada, contiene de uno a cuatro núcleos dependiendo de la madurez del quiste. La entamoeba histolítica presenta un ciclo de vida directo o monoxénico, es decir, requiere de un solo huésped para su desarrollo, no presenta vectores biológicos en su ciclo de vida. Sin embargo, puede prestar vectores mecánicos, tales como moscas, ratones, que no participan activamente en su ciclo, sino que solo transporta las formas infectivas a los alimentos y al agua. La infección ocurre tras la ingestión de los quistes tetranucleados en alimentos y aguas contaminadas, debido a que la acción de los jugos gástricos se digiere la pared del quiste. Los quistes se rompen dando paso a la formación de los tropozoitos. Estos se multiplican por fisión binaria e invaden la mucosa del intestino grueso, especialmente el colon, que es el hábitat principal para su desarrollo activo. Algunos tropozoitos pueden invadir la pared intestinal, destruyendo las células epiteliales, producen lectinas que les permitan adherirse a las células intestinales y producir lisis mediante proteínasas. Desde el intestino pueden invadir tejidos extraintestinales, alcanzando a invadir tejidos hepáticos, pulmonares y cerebrales. En el intestino grueso se originan los prequistes uninucleados, que progresivamente se transforman en quistes maduros o tetranucleados, que son las formas infectantes del parásito. La persona contaminada excreta a través de sus heces tanto quistes como tropozoitos, que contaminan las aguas y los alimentos. Con la ingestión de los alimentos contaminados, se da inicio a un nuevo ciclo en un nuevo huésped. Tiene 23.7 millones de pares de bases, los cuales predicen alrededor de 9.000 genes. Esto se dio a conocer por Loftus en el año 2005. Patología Las lesiones por entamueva histólica pueden ser intestinales o extraintestinales, potencialmente involucrando a varios órganos. Tenemos que las lesiones intestinales ocurren principalmente en cualquier parte del colon, en particular el ciego, sigmoides y el recto. La interacción inicial de trofosoito conlleva alisis de las células diana, probablemente por acción proteolítica de lectinas. Una vez atravesado el epitelio intestinal, penetra por la capa de las muscularis mucosae e instalados en el hábitat en la submucosa, formando una pequeña apertura de entrada con un fondo ancho, que tiene la apariencia histológica de un botón de camisa o en matraz. La reacción inflamatoria, resultado del tejido intestinal a úlceras y subsecuente necrosis localizada como resultado de trastorno del riesgo sanguíneo. La resistencia del parásito al ataque del sistema del complemento hace que pueda sobrevivir en medio de una sobrepoblación infiltrativa de células linfocitarias. Lesiones extraintestinales Invasión pulmonar Generalmente originada por contiguidad de las lesiones hepáticas, observándose con más frecuencia en el pulmón derecho. Se caracteriza por necrosis del parenquima pulmonar con posible infección bacteriana secundaria. Invasión cerebral Causada por diseminación sanguínea Es una complicación bastante rara. Invasión de la piel Causando úlceras dérmicas Causando úlceras dérmicas, viéndose con más frecuencia en la región perianal, penial y la pared abdominal. Acceso hepático Que puede extenderse a la pleura o el pericardio según la localización del acceso. Causando úlceras dérmicas, viéndose con más frecuencia en la región periode. Gracias.